¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 DM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Queridos amigos, el privilegio también de estar en un grupo radio turquesa, La Jolla del Sureste, así como en las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, hashtag Voces del Periodista, un privilegio, reitero, estar con ustedes. Gracias Axel Martínez, gracias Celeste Salón, gracias a ustedes queridos amigos, Ingeniero Víctor Melara, muchísimas gracias, Don Milton Partida, Don Daniel Gutiérrez Morano, Don Daniel Hernández, muchísimas gracias y le mando un saludo cariñosísimo a nuestro queridísimo Jonathan, porque está con un gripón tremendo. Así que un beso a Jonathan, por supuesto, a nombre de nuestro productor y director general, Almor y Salón, un abrazo grande, grande. El privilegio de estar con el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena y también saludar desde aquí al maestro Jorge Santa Cruz, que es nuestro director académico, que el día de hoy está en una actividad precisamente de fin de curso, de fin de año en la cuestión académica. Le mandamos un saludo y él les manda su corazón también. Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, un privilegio, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, Celeste aquí, listos para el programa. Buenas tardes a todos, ¿cómo nos encontramos, Celeste? Bien. Bien, maestro querido, y bueno, pues aquí hay tantas cosas de las que usted nos comenta, nos participa y que tiene mucho que ver con el ámbito internacional y cómo va cambiando, lo que tiene que ver con las guerras híbridas y todo esto. Hay algo que está sucediendo en Argentina que yo le pediría a usted que nos diga, porque hablamos generalmente de lo que sucede y de la problemática en América Latina, y luego no es mucho, o sea, lo que se toca o lo que vemos tan cerca como una realidad la Argentina, aunque estamos viviendo momentos sumamente complicados. Pero en ese tenor, maestro, ¿qué nos puede compartir en la geopolítica internacional? ¿Qué pasa y qué está pasando ahorita en Argentina? Pues Argentina, que es muy cercana a nosotros, hay una importante colonia de argentinos en México, precisamente de gente que salió huyendo de las dictaduras militares que estuvieron una tras otra dando golpes de Estado durante la Guerra Fría. Y en Argentina, la última de ellas fue singularmente sangrienta y dejó un buen número de víctimas y entre ellas, pues lamentablemente, se conoce porque a los padres que asesinaban y que les robaban sus propiedades formaron un capital, un capital de guerra, un botín de guerra, y a los niños que quedaban los militares y les ponían sus nombres. Hasta ahora, pues han ido recuperando su identidad estos niños, los abuelos, porque los padres de estos niños en esa época fueron sacrificados por estos militares y finalmente, por fin ahora, fueron alcanzados por la mano de la ley y fueron condenados, una parte de ellos, 29, a cadena perpetua. Esto es muy importante porque siente un precedente a nivel internacional para aquellos que cometieron guerra, que realizaron crímenes de guerra amparados en la Guerra Fría con el pretexto del anticomunismo, hoy están siendo puestos al alcance de la ley. Y en España, por ejemplo, esto ha motivado a quienes están interesados en exhibir al franquismo y a todos sus crímenes en España. Y se preguntan qué es lo que se necesita como en Argentina. Pues en principio, borrar todos los obstáculos de orden jurídico y por el otro lado, pues tener la voluntad política, la movilización, como la que dieron lugar las famosas Madres de Mayo, que lograron tener dentro de Argentina y a nivel internacional un fuerte consenso para que los criminales de guerra no se burlaran, no siguieran cometiendo sus crímenes y escaparan de la justicia celeste. Querido maestro, ahorita regresamos, vamos a ir a un corte. No tardamos, queridos amigos. Gracias. Hola, hola, chiquitos lindos. Maestro querido, ¿cómo está? ¿Qué tal vamos? ¿Sí se pescó? Es que no pescábamos el periscope. ¿Ya está? ¿Segura? Ah, a ver, a ver, sí, ok, bueno. ¿Qué tal maestro querido? Este, ahorita nos comparte esto y también algunas cosas de dignitudes y todo esto que hay, ¿no? Claro, claro. Sí, toda América Latina, pues ha estado llena de estos golpes militares. Chile, Uruguay, Paraguay, pues sí, todo Sudamérica estuvo plagado en lo que fue los famosos golpes militares. Ahora, esto de los golpes militares han sido sustituidos precisamente por lo que llamamos nosotros, o técnicamente se llaman los golpes blandos. Pero los golpes militares fue la técnica que se emplearon fundamentalmente los gobiernos militares para tomar el poder y combatir a los movimientos sociales que querían un cambio social y político en sus países y lograr mejores niveles de miedo. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nuestro país estuvo un tanto exento de esto por la institucionalidad que tuvo el ejército mexicano, dado el origen mismo hasta ese momento que tenía el ejército mexicano y que tenía y que tiene otro origen, desde luego, de clase. Sí, en la Argentina, por ejemplo, pues el ejército, la marina fundamentalmente, es una marina de clase, es una marina de élite y responde a la ultraderecha. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 Diame de Organización Editorial Mexicana, el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias también, como decía yo, de La Pantera. Queridos amigos, nos comparte el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena sobre lo que se está viviendo, sobre los golpes de Estado, sobre los, digamos, lo lejos que estábamos nosotros o que se vislumbraba un tanto algunos de estos escenarios, siendo que ahora, por desgracia, se ven mucho más cercanos. Y más adelante también le preguntaremos a él sobre la ley de seguridad interior, que cree él, porque realmente en América Latina le ha caracterizado los golpes militares y precisamente sabemos que ha habido injerencia extranjera en estos golpes. ¿Qué pasa ahorita, maestro, y qué pasa cuando también en Argentina está un gobierno totalmente plegado a decisiones que tienen que ver mucho con el neoliberalismo? Bueno, lo que hay que comentar es que precisamente la fortaleza de los movimientos sociales logra que de manera parece inaudito que teniendo un gobierno conservador como el de Macri se logre la condena finalmente de los militares que estuvieron involucrados en esta situación. Si hasta el gobierno de Menem, lo que se llamaba la condena, la suspensión de las condenas, la ley de punto final, se tenía como alegato de que los militares no eran responsables porque obedecían a órdenes de sus superiores y que por lo tanto no eran responsables de las atrocidades que habían cometido. Con esto también se habían fondeado los militares y pretendían crear todo un grupo de ultraderecha a nivel de todo el continente. Estaban en otra fase de crear empresas de la ultraderecha. Y de esa manera el RENAVE, que era una empresa que pretendía tener control, el registro de los vehículos, pues se iban a llevar los datos nuestros, los datos de los dueños de los vehículos, pero pues también como en los mejores o en los peores tiempos de las dictaduras, los datos que querían en ese famoso RENAVE, pues serían para la ultraderecha y con fines, desde luego, no humanistas. Aquí estábamos colocándonos en una situación de riesgo. Por eso es importante que lo que sucede en otras partes del mundo o en otras partes de Latinoamérica, los conozcamos, porque va a tener un impacto en nuestro país, dada la colindancia geopolítica, la frontera de seguridad que tenemos con los Estados Unidos. Exactamente. Maestro querido, yo creo que es importante el que no olvidemos el de que recuperemos información. Usted nos acaba de hablar, por ejemplo, del RENAVE, de que se pretendían tener datos de todos nosotros y que por otras maneras también lo han hecho, se ha hecho. En este contexto yo le pediría a usted profundizar un poquito más por la cuestión de seguridad y de los datos nuestros que desde ese entonces con los del RENAVE, pero posteriormente los datos que se fugaron o que vendieron o que se les escaparon cuando la cuestión del IFE también, un gobierno también de un estado. Ahorita vamos a comentar esto porque todo esto es importantísimo. Nos damos cuenta que ya todos los movimientos son cibernéticos, que incluso se va y se apunta, una parte de la economía del mundo apunta por las monedas virtuales. Hay la otra parte que no y que no se nos olvide la importancia de los BRICS, pero en este contexto si nos puede compartir, maestro, y ahondar un poquito más. Desde luego la ciberseguridad fue un papel muy importante en este contexto de guerra híbrida que estamos viviendo en todo el mundo y particularmente aquí en México. Mucha gente rechaza que tengamos una guerra híbrida. Vivimos en un contexto de guerra híbrida. ¿Y cómo se han manifestado? Se han manifestado de diferentes formas. Es decir, cuando nosotros conocimos que los datos nuestros que estaban del registro nacional de electores había caído en manos del mercado negro y que las listas se vendían en Tepito, bueno, pues entonces nos preguntamos nosotros si cómo tener una gran seguridad en el almacenamiento y en la protección de los datos de los ciudadanos, porque esto pues reviste una importancia no nada más para los procesos electorales, sino también para la seguridad física, para la seguridad patrimonial, para la protección de las familias. Por eso causaba mucha inquietud cuando se pretendía y que se ha detenido por un buen tiempo el famoso registro de los niños y que los niños tuvieran una tarjeta de identidad. Y esto causaba desde luego mucha inquietud entre la población si no se tiene una ley con perfiles perfectamente identificados en los objetivos para la población que le garanticen que los datos no van a tener un objetivo de seguridad para otros países. No nada más para el nuestro celeste, sino que nuestros datos no van a ir a bancos de datos hacia otros países, que esto es cada vez ahora más difícil y lo sabemos y lo admitimos. Sí, como a través de las redes sociales, que ese es otro capítulo, a través de las redes sociales, es decir, cuando nosotros estamos dando nuestra información a las empresas privadas, estamos creando de manera muy ingenua, estamos transmitiendo información de aspectos muy privados y muy importantes de nuestra seguridad y que van a dar a los centros de inteligencia más importantes del mundo. Bueno, queridos amigos, esto es por demás importante, no tengo que subrayar mucho más y precisamente si ustedes leen, teclean www.vocesdelperiodista.mx, es nuestro diario Voces del Periodista, podrán encontrar información sobre el Bitcoin, el Bitcoin y una cuestión profunda, oscura, que hay ahí, que hay que estar con mucho cuidado y precisamente, fíjense que al regreso del corte, vamos a tener la cápsula de nuestro querido Prometeo Nuclear, a quien le mandamos un cariñoso saludo y que es precisamente sobre el que vayamos empatando la información sobre lo que pasa internacionalmente, lo que pasa en México, que lo vemos como tan lejano, y lo que pasa y va a pasar con la economía de nuestros países y las dos opciones que hay. Así es que veamos las visiones por apuntalar un tipo de economía y la otra parte. Al regreso del corte vamos a tener este contacto, pero además también les invitamos, les convocamos a que tecleen www.vocesdelperiodista.com.mx, es nuestra revista, nuestro quincenal, aquí está tanto en internet como también lo pueden tener de manera física, y está aquí una entrevista que nos hizo el honor de otorgarnos Daniel Stullin, aquí le mandamos un cariñosísimo saludo, y bueno, habla sobre terrorismo, y también se habla sobre que la guerra mundial es precisamente económica, es lo que dice Daniel Stullin, con ello también vamos a comentar más adelante, y todo esto va a amarrar y va a dirigirnos a un análisis del maestro, del estatus actual, la inquietud que se está teniendo por esto de la ley de seguridad interior. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Hola, hola. Entonces, eso es muy interesante, maestro querido. Entonces, hola, hola, ¿cómo están? A ver, luego me dan ganas de tomar aquí a nuestros camarógrafos. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Sí, 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 sí. Luego yo voy a tomarles. Miren, aquí yo también estoy viendo. Ya estoy viendo, pero ahorita yo los voy a tomar a ustedes. Entonces, maestro querido, hay mucha inquietud y ojalá ahorita con esta su inteligencia se pueda hacer este empate en lo que está pasando, como usted arrancó, con lo que usted arrancó, pero todo lo que tiene que ver con México. Tanto que hablamos de política internacional y hay quienes nos preguntaban antes, pero ¿por qué no tanto? ¿Por qué tanto la internacional y no la nacional? Es que los siglos los están moviendo afuera, desgraciadamente, ¿no? Entonces, esto es importante que regresamos. Ya después platicaremos un par, ahora sí que más específicamente sobre lo que pasa acá. Yo voy a tomar un videíto. Ahorita. Espérenme. A ver. Estamos tomando aspectos de cabina. Maestro querido. Ahí está nuestro ingeniero querido. Está saludando. Estamos en el corte. Y miren qué bonita nuestra cabina. Miren nada más. Aquí está ABC Radio. La 760 de AM. Comunicación con ti. Realmente la pluralidad. La cabina de la pluralidad. Y aquí estoy yo, mi dedo. Vamos. Gracias. Gracias. Ya vamos al aire. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio. La 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. El Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y Las Frecuencias de la Pantera. Miren, esta es la portada de nuestra revista. Que esta ha estado censurada en algunas redes. Gracias que nos están ayudando a que penetre. Es muy buen número. Obviamente un saludo a nuestro productor y director general, Maurice Salón. Están, por supuesto, artículos del maestro Rodolfo Santa Cruz. En fin, de todos nuestros compañeros. Y aquí es terrorismo. La Tercera Guerra Mundial será económica. Esto lo dice Daniel Strudel. Así es que, perdónenme. Don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Qué dije? Ah, Rodolfo Santa Cruz que hizo un híbrido de Jorjito Aguas con la cámara. Un híbrido con Jorge Santa Cruz y Don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, aquí está el espíritu de ellos. Se monte la cámara, señorina. Bueno, maestro querido, con esta circunstancia de lo que está ahora sí que transparentándose y permeando para México, maestro. Si nos puede compartir este su análisis que nos hace en Argentina. Pero los vamos viniendo más hacia el centro, digamos, ¿no? Hacia arriba, hacia el norte, hasta llegar a México y qué está pasando actualmente y qué opina usted sobre esta ley de seguridad interior y que ya le ajustaron algunos puntos y todo esto. Pero, ¿qué es lo que usted nos hace en lo que usted nos hace en su análisis sobre Argentina? A ver, aquí hay una cuestión bien importante. Sí, la ley de seguridad interior se empezó a discutir hace algunos meses y ha estado prácticamente se quedó en suspenso hasta que se reactivó nuevamente y empezaron un tanto las carreras para su aprobación. Y en la Cámara de Diputados, pues, todos sabemos que fue aprobada por 349, 349, 349, 8, 489 votos. Por 489 votos, sí, 489 votos, sí. Pero pasó al Senado y en el Senado, una vez que ya parecía que se iba a ir a aprobarse en Fast Track, en una discusión que hubo con él, más que discusión, el debate subió de intensidad. Y en la entrega del Premio de Derechos Humanos, el premiado, en este caso, pues, dijo que no debía de aprobarse porque implicaba una militarización del país. Y más que de paz, traería guerra al país. Y entonces, el presidente le pidió al Senado que incorporara un mayor número de voces a la propuesta para que esta propuesta, pues, tuviera un mayor consenso. Así se hizo. Pero déjenme comentar, Celeste, una cuestión que es bien importante. Es decir, ¿en qué contexto se estaba dando esta ley de seguridad interior? Primeramente, todavía se hacía en la misión del Plan Mérida. Es decir, el Plan Mérida todavía estaba como parte de este Tratado de Libre Comercio. Es decir, el Tratado de Libre Comercio, la parte constitutiva de ese Tratado de Libre Comercio, pues, era el Plan Mérida. Pero en el momento en que se empezó a discutir y que no se iba a aprobar, dejemos que se apruebe o no se apruebe. Pero la parte de seguridad, definitivamente, tanto en los Estados Unidos como nuestro propio canciller, el secretario Villegaray, llegaron a un acuerdo de que no se aprobaría la parte de seguridad. Que esa parte de seguridad quedaría desechada. Y en una reunión con los principales consejeros del presidente Trump, esto fue hace unos días, en los Estados Unidos, con Jared Kostner, que es uno de los consejeros más importantes del presidente, con el jefe de la Casa Blanca, con el general Kelly, con el consejero de Seguridad Nacional, llegaron al acuerdo de que la ley nueva, el nuevo proyecto de seguridad, y que lo iban a discutir el día 15 de diciembre en los Estados Unidos, sería enfocado a que se combatiera al crimen transnacional, al crimen transnacional. El enfoque cambia sustancialmente. ¿Y en qué cambia sustancialmente? Yo haría dos comentarios. Uno, que el concepto de seguridad nacional estaba, era relativo al Estado, pero al Estado, al viejo Estado que nosotros conocemos, y no al Estado moderno, a este Estado, en donde prácticamente está superado el Estado-Nación, por los cambios profundos que estamos viviendo. El Estado-Nación está desapareciendo, y por lo tanto, la adecuación, el concepto más adecuado, es, desde luego, el de seguridad interior. Pero tendríamos que pensar, en términos de ley de seguridad interior, con esa nueva acepción, con esa nueva acepción, que sería la de combatir a los grupos criminales transnacionales, como se va a discutir en los Estados Unidos. Pero esto... Imagínense, perdón, imagínense, amigos, esta circunstancia, en donde ya se toman las decisiones y se discuten de manera totalmente bilateral, y estamos hablando de una ley de seguridad interior, que de interior, pues, no tiene mucho, o el objetivo fundamental no sería esto, porque está superitado a una visión, que se supone que es internacional, pero sabemos también que ahí hay una circunstancia también de pérdida de autodeterminación. ¿Sería así? Sí, yo acá tomaría, yo plantearía dos circunstancias. Una, sí, el enfoque, el enfoque de los acuerdos de seguridad que se tiene con los Estados Unidos. Sí, para quienes conocen estas circunstancias, nuestro país, durante la Guerra Fría, vivió protegido por el famoso paraguas nuclear, y la seguridad estuvo superitada a la seguridad norteamericana. Durante ese tiempo, pues, nuestra seguridad estuvo completamente superitada a los Estados Unidos. Hoy tendríamos, diríamos, un grado de autonomía al fijar nuestras propias reglas internas con esta propia ley de seguridad. Los expertos que estuvieron presentes en el Congreso, en el Senado, que aportaron, que dieron grandes aportaciones a esto, estuvieron señalando precisamente cómo han cambiado el concepto de las Fuerzas Armadas en esta nueva circunstancia en el mundo. ¿Cuáles son esos cambios tan importantes? Por ejemplo, lo que estábamos comentando hace un momento, el de la ciberguerra. El de las nuevas tareas que tienen las Fuerzas de Seguridad, no nada más en el combate al crimen organizado, sino también a otro tipo de estructuras, a otro tipo de estructuras que tienen que ver precisamente con las organizaciones terroristas y que se plantean con toda claridad en la portada de nuestra revista. Y otros elementos que tienen que ver con la situación de orden económico. Y habría que, en este contexto, habría que decir lo que señala el propio Secretario de Hacienda. Él dice en ocho columnas que lo que se avecina son fuertes turbulencias para el próximo año. El concepto de seguridad hay que redefinirlo, hay que replantearlo. Y la ley que se elaboró, creo que tiene una serie de deficiencias, tanto en redacción y eso la mayor parte de los expertos han coincidido. Y el mayor problema que se le ve es que se enfoque a reprimir a los movimientos sociales y que ataque a la libertad de expresión. Esa es la gran inquietud para la mayor parte de las organizaciones, para la mayor parte de los organismos, para los organismos de derechos humanos y para las ONGs celestes. Y eso nos preocupa a nosotros como periodistas, desde luego. Y, bueno, pues se le pidió al Senado que estos aspectos se subsanaran y tal parece que no se subsanaron. Bueno, pues queridos amigos, vamos dando cuenta de que mucho de lo que se ha comentado en voces de periodista a lo largo de los años, pues desgraciadamente va viéndose. Esto va cerrando la pinza para la censura. Van haciéndose una serie de organismos que nos comentan y nos comparten. Son de mucha pompa y mucho intercambio de información que muchas de las veces no estamos bien a bien enterados. Y sobre todo, en este contexto de lo que se van restringiendo las libertades. Retomemos este libro maravilloso de Tierra y Meizán, Bajo nuestra mirada, precisamente bajo nuestros ojos, que es precisamente cómo cambió el mundo a partir del 11 de septiembre del 2001 y que todo fue de alguna manera planificado, articulado, para un nuevo control de buena parte de la población. Vamos a ir ahora sí al corte y al regreso. Yo le pido a nuestro querido ingeniero Víctor Melara que arranquemos con la cápsula de Prometeo Nuclear, porque aquí debemos de ver cómo piensan y cómo analizan en otra parte del mundo. No porque no amemos a México, sino porque lo amamos. Que es otra visión. Es la visión de la economía real. Es la visión de la economía basada en la seguridad de subsistencia de las personas. Que se fortalezca la seguridad social, que se fortalezca la infraestructura humana en ese contexto como una parte primigenia precisamente para la seguridad. Así es que vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo ve, maestro? Porque así nada más se aprietan para un lado, ¿no? Por una parte hay que adecuarse, como usted dice, no hay de otra, porque hay otros elementos como la cuestión silenomética y todo esto, pero realmente es muy delicado. Ingeniero querido. ¿Va ligado o usted lo presenta? Bueno, si fuera tan doble, bueno, entramos lo presento y ya nos vamos. Ya lo tengo listo. Sí, gracias. ¿Cuánto está exactamente? Otra vez. Más o menos. Gracias, ingeniero. Él es el ingeniero Víctor Melara. Víctor Melara. Maestro querido. Y ya la reflexión con lo que usted quiera. Ahorita ya nada más. Unas tres minutos con quince. Ok, gracias, gracias. Despacito. Miren, están transmitiendo acá a los jóvenes. ¿Qué tal se está viendo, jóvenes? Bien. ¿No están mareando a nuestros queridos amigos con los cables tan rápido? ¿No? Bueno. Bueno. ¿Mande? Bueno, no entiendo qué me quieren decir, pero, bueno, si no me dicen las cosas, entonces no me hagan señas porque no entiendo qué me quieren decir. Que comenten. Ah, bueno. Ya. Ya estoy comentando. Gracias. Les agradezco muchísimo. ¿Qué tal, maestro queridísimo? Lo que, sí, lo que no cabe duda es que se requiere una ley. Ahora, el problema, como le decía Javier Oliva, digo, ojalá y se hiciera con los cambios. Súbala y toma porque si no se ve muy mal. Ojalá y con los cambios que tú propones. Sí. Sí, porque desafortunadamente hay muchas cosas que el Ejército pudo haberse opuesto. Sí. Ahorita nos comenta eso. ¿Qué opinas? Porque. Ahorita no lo dice. Espérenme. Sí. Y sube el volumen, ¿no? Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros a ABC Radio, la 760 de Amedia, Organización Editorial Mexicana, el Grupo Radio Turquesa, las Frecuencias de la Pantera. Ahí vamos a escuchar a Prometeo Nuclear. Adelante, gracias. Un choque para Occidente, así calificó Sputnik News, la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Siria. Y es que desde el surgimiento de la crisis en este país del suroeste asiático, dos modos de resolver los conflictos internacionales han estado actuando en el tema. Por un lado, podemos hablar de los intereses británicos, aunado a quien se ha comportado como por su brazo armado, es decir, a los Estados Unidos y sus otros aliados, los miembros países de la OTAN. Y por otro lado, podemos hablar de un mecanismo que asimilaríamos al papel que en el nuevo escenario internacional juegan los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto lo explica Arac Estefanian, miembro de la Academia de Problemas Geopolíticos de Rusia. El presidente de Rusia ha puesto el punto final a Daesh. Los grupos armados más competitivos han sido derrotados por el ejército sirio, las fuerzas aeroespaciales rusas y los voluntarios iraníes. La siguiente fase, creo, dice el analista, será la tregua, el arreglo pacífico y la búsqueda de acuerdos. En este sentido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había emitido la resolución 2254 a finales de 2015 para establecer una hoja de ruta para mediar el conflicto, brindándole legitimidad al presidente sirio Bashar al-Assad por dos años. Anteriormente, el papel de las Naciones Unidas había sido limitado, ya que entre 2012 y 2015, solo dos rondas de plática se habían llevado a cabo. Para 2016, las partes principales en conflicto habían decidido acogerse al mecanismo de las Naciones Unidas y en 2017 hubo cinco rondas de diálogo, con todas las partes involucradas haciendo avances en pequeños pasos. Así, el mecanismo de negociación para la crisis se ha estabilizado. En noviembre de 2017, el memorándum de principios para un cese al fuego y reducción de hostilidades del conflicto en el sureste asirio fue firmado por los Estados Unidos, Rusia y Jordania. Durante la cumbre de APEC, en noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin también firmaron una declaración conjunta sobre la solución del conflicto asirio e hicieron un llamado a todas las partes para participar en en el proceso político de Ginebra, es decir, en la negociación mediada por las Naciones Unidas. Por su parte, el analista chino Li Hao de Global Times plantea que Beijing puede participar en la asistencia humanitaria de Siria y también ayudar a reconstruir el país a través de su iniciativa Una Franja, Una Ruta. Así que el futuro para Siria, no siendo para nada un camino llano, parece de aquí al futuro es la reconstrucción. Ahora que aquí en México se debate sobre el restablecimiento de la paz y también se habla un poco inapropiadamente de amnistía para el desarmamento de grupos delincuenciales, de cualquier forma será útil que veamos cómo se llevan a cabo los mecanismos de reconstrucción y pacificación en otras regiones para aprender y mutatis mutandis, aplicar las enseñanzas y las alianzas que nos está dejando esta nueva forma de resolver los conflictos planteada por los BRICS. Muchísimas gracias a Prometeo Nuclear. Es interesante que veamos cómo en otras partes del mundo ven la solución de las cosas, las abordan y les resultan. Entonces, bueno, independientemente de esto y de abordar y de tener en contexto siempre estas dos visiones, por eso lo compartimos con ustedes queridos amigos, pensamos que lo único y la única realidad que existe es la nuestra y no, es una visión de economía que no ha sido tan fructífera para nosotros, sin embargo aquí estamos, no nos podemos desligar totalmente, pero sin embargo tenemos forzosamente que voltear a ver hacia otro lado. Maestro, retornando a este contexto de la Ley de Seguridad Interior, bajo su óptica, su punto de vista, ¿qué participación ha tenido en ella y en el análisis precisamente del Ejército? Sí, originalmente la ley fue elaborada por el coordinador de los diputados, el diputado César Camacho, que fue gobernador interino del Estado de México, subsecretario en Gobernación, él es doctor en Derecho, pero la visión de él, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, si no tiene una visión estratégica, no tiene una visión del papel que debe de jugar el Ejército, ni también un alcance completo de lo que sería propiamente la terminación, la finalidad, la salida de este conflicto, sí, lo que da la impresión es que continuaríamos dando respuesta no a la violencia, sino generando más violencia, que es lo que inquieta a muchos de los defensores de derechos humanos. Ahora, por el otro lado, indudablemente que los gobernadores de diferentes filiaciones, panistas, terroristas, priistas, pues apoyan la aprobación de la ley, pues porque ellos están en medio del conflicto y requieren del apoyo del Ejército, y requieren que la ley sea aprobada, pues para que el Ejército los apoye, sí, pero aquí está el problema de cómo debe de actuar el Ejército, y yo creo que el Ejército bien pudo tener una mayor aportación en la elaboración de esta ley, independientemente de que se sabe que el Ejército, por conducto del general secretario, lo estuvo haciendo de manera prácticamente personal, sí, pero debió de haberse hecho de una manera institucional de que se recogiera el punto de vista, porque hay gente muy experimentada dentro del Ejército y que tiene una visión y de sus propios asesores de lo que está sucediendo en el contexto internacional y que pudieron haberse recogido en esta ley. Ahora, si esto ya no fue posible, ya va a estar, si se va a aprobar la ley como ya sucedió por el Senado y fue reenviada a la Cámara de Diputados para su aprobación, que en un corto periodo como va a ser posible de que antes de que concluya este sexenio se mejore, o nos iremos ya definitivamente hasta el nuevo gobierno. Pero sí es importante que se registre cuál es el punto de vista de las propias Fuerzas Armadas y de sus expertos, porque tienen mucho que aportar de las experiencias que hay a nivel internacional. Bueno, pues queridos amigos, seguiremos tocando este tema. Aquí es importante y vamos a ver los puntos finos sobre qué tanto se tiene la seguridad de que realmente no se va a intentar callar la protesta social. Que no sea esta una ley mandada a ser previa a las elecciones precisamente porque se prevean conflictos de esta índole, más allá de lo que sea la seguridad, pues la seguridad interior, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría que ver muchas cosas. Y yo quisiera aquí mostrar, pues, hacer patente nuestra solidaridad ante una denuncia que hace Javier Sicilia, una denuncia de amenaza de muerte. Javier Sicilia, dirigente del movimiento, voy a dar lectura a una nota que salió en la jornada, dirigente del movimiento por la paz con justicia y dignidad, denunció ante la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado, una en el estado de Morelos, pero ante la PGR en el estado de Morelos, una amenaza de muerte que recibió vía telefónica. La dependencia inició la carpeta de investigación FED-MOR-QUER-0001746.